bueno hay que tener mucho valor para acercarse a este edificio a la ventana al ventanal ahí ustedes tienen las imágenes y meter por allí las municiones imagínense allí utilizaron lanzagranadas una batalla en combate casi que cuerpo a cuerpo estamos hablando de hace pocos días esto fue en bot ya noye donde las tropas del comediante tuvieron que salir corriendo prácticamente y muchas quedaron orilladas fíjense cómo se planifica el asalto no es que van un pecho abierto y te metes a una ventana no es un edificio que está lleno de enemigos o una casa pues mejor dicho que pensaban pensaban no la estaban siguiendo pero con la ayuda de los de los drones de reconocimiento ubicaron al allí lo venían huyendo se metieron allí en esa guarida sótamos y todo y luego como ustedes ven allí se le acercan las tropas élite le lanzan lo que le lanzan y pues hacen cobertura y luego ingresa el edificio está prácticamente derruido la casa pues la el inmueble pero esto para que ustedes se den cuenta como día tras día las tropas de la federación tienen que enfrentarse a esto a batallas urbanas a trampas a escondites y hasta allí lo tienes que ir a sacar si no se rinden tienes que hacer ese trabajo bueno lo puedes dejar allí porque luego ellos van por ti todos los días cuando ya la artillería ha hecho una labor mucha gente queda todavía dispersa escondida lo que sea hay que irlo hay punto a punto para coordinar esas acciones y por eso es que bueno esto se tarda esto no es de un día para otro que vas a pasar los aviones y vas a pasar los morteros y la artillería y ya todo va a estar no así también ellos tienen sus fortificaciones sus escondites tienen también sus drones de reconocimiento tienen información satelital a la guerra era pues moderna lo que estamos viendo eso fue en buenos noyes o ya no oye y allí las tropas en ese ataque feroz de la federación salieron avantes lo dejamos hasta aquí para seguir comentando muchas gracias hasta la próxima